Vamos a adorar el nombre del Señor, amén. Te adoramos Señor, gracias por tu amor. ¿A dónde corrí? ¿A dónde huir? No hay lugar a dónde ir, que tú no me encuentres. Me ves donde estoy, y sabes quién soy. Nada se oculta tu mirar, conoces cada respirar. Tu amor me encuentra, tu amor me encuentra, tú lo soy por siempre. Tu amor me encuentra y me rodea, siempre me sufre. Tu amor me encuentra, tú lo soy por siempre. Tu amor me encuentra, tu amor me encuentra. Fuerza no hay, en la inmensa creación, que nos separe de tu amor. Tu amor me encuentra, tu amor me encuentra, tu amor me encuentra. Mi amor me encuentra y me rodea Siempre y así siempre Mi amor me encuentra, mi amor me encuentra Mi amor siempre, mi amor me encuentra Y me rodea, siempre me detiene Te encantaré porque mi amor me encuentra Y ahora en la sirena canto de tu amor Pues mi tesor Te encantaré porque mi amor me encuentra Y ahora en la sirena canto de tu amor Pues mi tesor Tu amor me encuentra, tu amor me encuentra Tu yo soy por siempre Tu amor me encuentra y me rodea Siempre me sostiene Tu amor me encuentra, tu amor me encuentra Tu yo soy por siempre Tu amor me encuentra y me rodea Y ahora en la sirena canto de tu amor Tu amor me encuentra, mi amor me encuentra Tu amor me encuentra y me rodea ¡Gracias Señor!에요 Aera! Gloria a Dios 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 Gloria a Dios 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 Gloria a Dios 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 Dios